Desde el Partido Popular de Castellón exigimos al PSPV que de una vez por todas clarifique su postura en un tema que importa tanto a castellaneros y a valencianos como son esbousa al carrer, ya que hasta el momento toda acción del PSPV en este aspecto ha sido absolutamente contradictoria. Dependiendo de la zona, dependiendo de su interés únicamente político, se han manifestado a favor o en contra de ciertos aspectos que tienen mucho que ver con nuestras señas de identidad.